...de la jornada. Se dio la salida la sexta carrera. Premia Beat, 1.600 metros con City Care, Drover, Just2Can, Emil, Footmar, My Flinders, Playa Vega, Shislin y Gigi, intenta el número 6, My Flinders, coger la cabeza de la carrera con el chico Janacek, primer puesto, My Flinders, número 6, segunda posición, Footmar, tercero, intenta ser Drover por el exterior, también vemos bien posicionada Gigi, a continuación Just2Can, detrás City Care, cerrando en la última posición, estamos observando el número 2 de Drover con la monta de Víctor Manuel Valenzuela y también el número 7 de Playa Vega, estira el grupo de nueve unidades, el número 6, My Flinders, con la monta de Janacek, segunda posición para Footmar, un cuerpo detrás, tercero, Gigi, cuarta posición, Shislinik, a continuación vemos a City Care, junto con George Duker y cerrando Playa Vega en las últimas posiciones, junto con Drover, en el centro de la curva del Pardo se mantiene firme en la primera posición, el número 6 de My Flinders, segundo, Footmar, tercero, Gigi, cuarta posición para City Care, desemboca en la recta final, 400 metros y la línea de meta, ahora sí le pide a su montura, Janacek, mira para atrás, se ve sobrado, primer puesto para el número 6 de My Flinders, segunda posición para City Care, atención porque Janacek y José Luis Martínez se juega la victoria, primero My Flinders, segundo City Care, Janacek se va a poner primero en la estadística nacional de Jokers, aunque viene rematando City Care, My Flinders se va a ganar, va a ganar el 6, gana My Flinders, segundo City Care, tercero, Gigi, cuarto, Drover, quinto Shislinik y detrás Playa Vega y a continuación Footmar, entra ahora, práctica. Se enfocan en la recta final, 400 metros y la línea de meta, ahora sí le pide a su montura, Janacek, mira para atrás, se ve sobrado, primer puesto para el número 6 de My Flinders, segunda posición para City Care, atención porque Janacek y José Luis Martínez se juega la victoria, primero My Flinders, segundo City Care, Janacek se va a poner primero en la estadística nacional de Jokers, aunque viene rematando City Care, My Flinders se va a ganar, va a ganar el 6, y la línea de meta, ahora sí le pide a su montura, Janacek que mira para atrás, se ve sobrado, primer puesto para el número 6 de My Flinders, segunda posición para City Care, atención porque Janacek y José Luis Martínez se juega la victoria, primero My Flinders, segundo City Care, Janacek se va a poner primero en la estadística nacional de Jokers, aunque viene rematando City Care, My Flinders se va a ganar, va a ganar el 6. Gracias por ver el video.